En operativo relámpago, policía metropolitana rescató madre y su hija de dos años, que fueron secuestradas en la puerta de un colegio del norte de Popayán. Los secuestradores fueron capturados cuando pretendían cambiarla de automotor en la vereda Matatigre de Cajibío, con la intención de internarlas en zona montañosa. La policía dice que todo indica que podría tratarse de delincuencia común. Ha aprobado proyecto para gratuidad de canchas sintéticas del municipio a deportistas de escasos recursos económicos. El ponente del proyecto fue el concejal Pablo Parra. Mujer rescatada por la Policía Nacional dio gracias a Dios a la institución por su valerosa y rápida acción que permitió devolverla a la libertad. Reclusos de las FARC del patio número 6 de la cárcel San Isidro de Popayán se declararon en huelga de hambre desde esta mañana. Asesinadas dos personas en Santander de Quilichao cuando se desplazaban en una motocicleta. Una mujer en estado de embarazo entre las víctimas.